Y Donales, a ver, el princeso del paso Un chemacete al cornoquet, venga pa'ca Donales Un chemacetón Para ti, que es novia al cornoquet Ya te di otro A ti si te pregunté o no te pregunté Como algo, like, hard Cabeza dura Pero dame así Puede ser que digas un animal Pero como que clase De animal, del mar, acuático Ese no es un animal Ya sé, por eso dije Oh, una roca Una roca que es una piedra Sí, una roca No, yo digo que no, yo digo que es como algo duro Como un fruto Un coco Como algo así se me cura, como un coco Un pedazo de tablas Habrá que Pero Ya, 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 ya... Ya, 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 ya...